Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Jueves de la quinta semana de cuaresma, el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo del 51 al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado Porque Abraham murió y los profetas también murieron Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio si lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y yo soy fiel a su palabra Abraham, el padre de ustedes, se refusijaba con el pensamiento de verme Me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham Le respondió Jesús Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham Yo soy Entonces recogieron piedras para arrojárselas Pero Jesús se ocultó y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La confrontación de Jesús con los judíos llega a su máxima intensidad Jesús afirma su obediencia sin límites a los planes del Padre Y denuncia la desobediencia de sus oyentes A diferencia de la actitud de Abraham Y sin embargo Jesús es más grande que Abraham y los profetas Porque procede el Padre y tiene su mismo nombre Yo soy Los judíos que se vanaglorían de ser descendientes de Abraham No quieren reconocer a Jesús como el enviado de Dios Jesús echa en cara a los judíos que no conocen verdaderamente a Dios Y le llaman mentirosos Jesús reconoce a Dios En cambio los judíos no lo conocen Jesús es el Hijo de Dios Y por lo tanto conoce a Dios como familiaridad y comunión íntima Y guarda su palabra Jesús es la presencia de Dios Jesús afirma no que Él ya existía Sino que yo existo desde siempre Dios no tiene pasado ni futuro Está siempre en eterno presente Dice en el prólogo En el principio ya existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios También así fue presentado Jesús por el Bautista Vino después que yo Pero existía antes que yo La alusión indirecta a Éxodo 3.14 es inadmisible para los judíos Que interpreta la frase de Jesús como una blasfemia Toman piedras para lapidar al blasfemo Pero Jesús se oculta y sale del templo Ya no les va a conceder ningún otro discurso de revelación Les niega su presencia Jesús al salir del templo La gloria de Dios, la presencia de Dios se retiró para siempre del templo judío Uno de los grandes problemas de nuestro mundo moderno es la falta de fidelidad Esto se nota en la vida matrimonial Muchos con facilidad se dejan conducir por doctrinas extrañas Olvidándose de las promesas bautismales Y del credo que durante años ha recitado en la Eucaristía Ser fieles a la palabra de Dios En cuestiones sociales, en nuestro testimonio diario O en la vida matrimonial puede implicarlo todo Incluso en la misma vida Como en el caso de Jesús Preparémonos para reafirmar nuestras promesas bautismales en la vigilia de Pascua En víspera de la Pascua también nosotros sentimos la llamada a la vida La Pascua no debe ser solo una conmemoración histórica Sino una sintonía sacramental y profunda Por el Cristo que atraviesa la muerte hacia la vida Así entramos en la nueva alianza Los que celebramos la Eucaristía Oímos la promesa de Jesús El que como mi carne y vea mi sangre tendrá vida eterna Y yo lo resucitaré el último día La Eucaristía, memoria sacramental de la primera Pascua de Cristo Es anticipo de la Pascua eterna A la que nos está invitando Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones